El centro se abrió aproximadamente, formalmente, hace unos 60 días ya y la realización de los trámites data de 45 días. Cuando digo realización de trámites es que podemos operativizar nosotros directamente vía el sistema web que instaló la provincia y nos da la posibilidad de iniciar los expedientes, los reclamos, las pensiones, las solicitudes, varias que después vamos a ir enumerando de todos los trámites que pueden realizar los jubilados y pensionados que dependen de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los tipos de trámites que se pueden realizar ante nuestro CAP son jubilaciones, pensiones, subsidios, asignaciones familiares y reclamos que quieran hacer los jubilados, como dije antes, que dependen de la provincia de Buenos Aires, que son los docentes, los municipales y la parte de salud, o sea, el Ministerio de Salud que sería el personal del Hospital San José. Los trámites los puede hacer cualquier persona, los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos docentes, SADOP, SUTEBA, FEB, realmente trabajamos mancomunadamente para sacar adelante la jubilación de los docentes. La Asociación de Judiciales Bonaerenses, esto hago una aclaración cuando dije el tema de los judiciales, me referí a una caja, en realidad ellos no es que tienen una caja propia, sino que la asociación, la parte del sindicato le realiza las tramitaciones a los jubilados y que hoy en día muchos jubilados vienen a hacer directamente los reclamos acá, al CAP local. Bueno, en cuanto a trámites, vuelvo a repetir, cualquier persona o cualquier entidad que los represente puede realizar la tramitación o el inicio del expediente jubilatorio. También vienen abogados que son apoderados de las personas que se van a jubilar y realizan el inicio de la actuación vía el CAP. Acá todos los trámites, esto lo quiero recalcar, obviamente son gratuitos y que no hace... A ver, nosotros viene una persona con un abogado, viene una persona sin el abogado, nosotros el trámite se lo vamos a iniciar igual porque para eso nos hemos capacitado. Bien, ¿una jubilación cuánto tiempo está tardando? Depende del tipo de jubilación que sea. Un docente, hay distintas vías de hacerlo. La ejecutiva, el docente empieza a cobrar inmediatamente, que lo hacen ellos directamente vía web. Pueden hacer la jubilación automática docente, que un docente presenta la renuncia a su institución con 90 días mínimo de anticipación y al mes siguiente de su cese, la persona comienza a cobrar, o sea que es inmediato, pero bueno, después hay un trámite que es la codificación definitiva al docente, que es la dirección general de escuelas, tarda entre 2 y 3 años la codificación definitiva. ¿Los subsidios en qué casos son? Los subsidios son por fallecimiento generalmente de los jubilados, no son subsidios a personas que quieran tramitar una ayuda económica, es por el fallecimiento del afiliado y o el pensionado, entonces los cobran los hijos o los esposos directamente. Nosotros acá en el CAP tenemos a la fecha 29 de septiembre, hemos iniciado una serie de 200 reclamos, entre los cuales están estos 70, 80 que te decía, de los jubilados municipales, más 100 y pico de reclamos, 120, 130 reclamos que corresponden al personal docente, judicial y otros estamentos que representan el IPS. Después iniciamos unos 70 subsidios, que son por los que te decía, fallecimiento, de jubilados, pensionados, unas 120 jubilaciones y pensiones en total, ahí están los docentes, la automática docente, las ejecutivas, personal del hospital y personal municipal. El 80 y pico por ciento de esos datos corresponde al personal docente, que son los que más personal tiene la provincia acá en Pergamino. Y bueno, te puedo decir que hay una cantidad de atención, entre 35 y 50 personas pasan diariamente acá a hacer distintas consultas, desde extraer su recibo de sueldo, a gestionar su tarjeta VAPRO, a efectuar un reclamo o a efectuar una consulta, a ver si está cobrando bien el haber o no lo está cobrando bien, que esta es la ventaja que nosotros tenemos cuando tenemos el sistema, antes la gente venía y los chicos no tenían el acceso al sistema del IPS, entonces la codificación del cargo, cómo le pagaban, no lo podíamos ver. Hoy podemos ver cada persona cómo cobra y cómo está codificado su cargo, en base a si era un docente, si era un empleado municipal, para poder más o menos asesorarlo si está cobrando bien o está cobrando mal. Recordamos la dirección y horario. Bueno, la dirección es Ramón, Raimundo y Mendoza, es la esquina donde funciona la oficina de la tercera edad, frente a la plaza Almirante de Brón. El horario es de 8 a 13.30, nosotros tenemos horario de 8 a 13.15 por IPS, pero tras 13.30, 13.45 nosotros mientras estemos atendemos igual. De lunes a viernes, por supuesto, sí, eso sí, esos son los horarios y días que pone el IPS. ¿Consultas telefónicamente también atienden? Sí, atendemos consultas telefónicas, tenemos una línea directa del IPS, que es la 433-329, que pueden hacerlo telefónica o vía fax. Mandan unas cuantas personas un fax consultando y después nosotros les respondemos vía telefónica, porque es más fácil. Y después tienen el contacto del mail, que es capcappergamino.ips.gba.gov.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!